Bueno, en este sector vamos a hacer otra sección de Speedy Box Porque aquí estaba funcionando la maternidad Bueno, ahora tiene un poco más de luz este lugar porque hay oficinas Y las calles internas están todas prácticamente iluminadas Bueno, aquí funcionaba la maternidad Lamentablemente no vamos a tener un acceso Vamos a darle vuelta, bueno, ustedes están viendo en vivo Está totalmente imposible de ingresar Bueno, acá vamos a dejar un dispositivo móvil, Fede Acá dentro, ahí Bueno, esta es una ventana que daba a la zona de la maternidad Lamentablemente ustedes ven el estado, no se puede ingresar Bueno, hagamos un tipo de móvil acá Necesitamos preparar este y hagamos un recorrido de todo el lomo Arreglamos un tipo de móvil Hacen fotos, Fede Intenta de vuelta Saca de vuelta Si ya es cansado de sacar, si no sale Hombre Este es el baño Acá podemos hacer Ahí está En la oscuridad total En la oscuridad total, sí Bien, bien Y en la oscuridad total Gracias. Bueno, vamos a hacer una sección de Speedy Box nuevamente. Vamos a pedirle a la gente que esté atento a las voces. Sí, mirá cómo salen las voces. Así le ve a la gente que pone acá, ¿no? Bueno, contarle a la gente finalmente yo preparo esto. Sí, no salen las voces, no salen con manchas blancas. Un saludo para nuestro amigo Guay de Concepción también que no pudo venir hoy. Sí. ¿Está conectado Guay? Lo vi recién conectado ahí. Mira, detrás tuyo. Sí, en realidad. ¿Eso que se ve blanco? Sí. Bueno, saca fotos, saca fotos. Sí, pero no salen. Después, bueno, salen. Mira. Ya te lo mostré, mira. Ya no está. Dejame eso para que la gente vea. Mira. Ahí. Atrás. ¿Ves? Sí. Y después. Bueno. Hola. Queremos conectarte. Queremos conversar contigo. Estás aquí con nosotros. ¿Eres tú el que apareció en la foto recién? Sí. Hola, ¿puedes contestarme? ¿Estás aquí con nosotros? Sí. 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 Estamos invadiendo este lugar, ¿puedes decirme sí o no? ¿Perteneces a este lugar? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Puedes comunicarte? ¿Puedes comunicarte a esta luz que tengo yo aquí? ¿Puedes decirme cómo te llama? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes decirme si estás aquí con nosotros? Sí. 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 ¿Quieres decirme algo? ¿Dejarme algún mensaje? ¿Alguna frase? Son varias voces las que yo escucho. ¿Eres tú el que apareciste en la foto que sacó recién Federico? ¿Puedes contarme qué te pasó? ¿Trabajaste en este lugar? ¿Puedes decirme cuántos son los que están aquí con nosotros? ¿Puedes decirme cuántas personas están aquí con nosotros? ¿Que no veamos? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Aquí estamos con Federico, Luis, y yo soy Carlos. ¿Puedes decirme cuánta gente me acompaña? Un niño. ¿Puedes decirme qué te pasó? ¿Sufriste en este lugar? ¿Puede ser? Bueno, son varias voces. ¿Eres un niño que estás aquí con nosotros? ¿Es un niño que estás aquí con nosotros? ¿Es un niño que estás aquí con nosotros? ¿Puedes decirme qué te pasó? ¿Es un niño? Yo escuché la voz de un niño. ¿Puedes decirme si estás en este plano junto con los otros? Nos vamos a dirigir a la maternidad. Lamentablemente no podemos ingresar, pero... ¿Me acompañas? Vamos a dirigir a la puerta de la maternidad. Está lloviendo a esta hora, empezó a llover. En vivo para toda la provincia de Tucumán y para todo el país que nos sigue ya hace un tiempo largo. ¿Hay alguien que quiera comunicarse con nosotros? Estamos en la entrada de la maternidad. Lamentablemente no podemos ingresar debido al estado. Hola, ¿quieres conversar conmigo? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedo preguntarles alguna madre perdida o parecido acá? Sí. ¿Ha sufrido la pérdida de algún hijo en este lugar? ¿Hubo alguna enfermedad que te llevó a la muerte? Sí. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estamos en la puerta de la maternidad? ¿No se puede pasar? No, no habla de imposible. Es imposible. Sí, pasa hasta la mitad, pero te la moja dentro. Sí, no está. Está tapado todo con maleza. Lamentablemente no podemos pasar. Pero nos hemos llegado hasta la entrada de la puerta de la maternidad. ¿Dónde? ¿Es el único ingreso que tiene? ¿Por la ventana? Sí. No, no se puede. Gíremelo. Joder. Me vas acompañando en el recorrido, ¿verdad? Sí. ¿Quieres decirme algo? ¿Puedes responder? Sí. Bueno, vamos a seguir el recorrido. Está lloviendo. ¿Qué tal? Vamos para atrás. Vamos al cabrillo en ese. Vamos a dejar la cama. Permitirme. Bueno. Qué vergüenza que tus compañeros digan malas palabras, dice. Sí. La verdad es que se escapó, Federico. Mieliculó por ahí de los hexabruptos. Nada más que por ahí uno no mide ciertas cosas. Vamos a tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ir a un sector donde queremos dejar un dispositivo móvil que nos sirvió a nosotros como experiencia positiva en una casa abandonada en la zona este de la provincia de Tucumán. Cuando después revisamos el dispositivo móvil, cuando después revisamos el dispositivo móvil, se escuchaban varias cosas. Nosotros nos alejamos del lugar para que no se quede grabado, o sea, no se capte ningún sonido emitido por nosotros. Bueno, este va a ser uno de los puntos donde vamos a dejar el dispositivo móvil. Esta prueba a nosotros nos sirvió para captar algo que por ahí el micrófono del dispositivo móvil o la cámara puede captar. Vamos a dejar con una luz. Ponerlo ahí en el escuadro, ¿cuál lo vas a dejar? El de Luis. Bueno, con las experiencias de Spirit Box lo vamos a analizar. Créanme que cada vez que nosotros hacemos el análisis exhaustivo de lo que se graba, se escuchan varias cosas que por ahí en el momento que estamos en vivo no se logra captar con el oído humano. Bueno, hemos obtenido muchas respuestas realmente largas, otras con un saludo, otros nombrando algunas cosas, o a veces las voces se cuelan interactuando con lo que nosotros estamos dialogando con los compañeros. Parece mentira, pero es verdad. Siempre me ha pasado que me deja sorprendido la respuesta de las voces. que la verdad sí quedan captadas. Bueno, vamos a dejar un dispositivo móvil hasta que vayamos a hacer otro recorrido a uno de los pabellones donde también vamos a dejar otro dispositivo móvil. Vamos a apagar el flash, dejarle una luz de... No, pero con el flash creo que va a estar mejor. Tiene batería de... Sí. Listo. Ok, dejamos la luz. No, no, no. Dejala una luz, la tuya. No, 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 no. Bueno, déjala ahí nomás con el flash. Si quieres con la luz, no, 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 no. Bueno. Vamos Luis, ya la vamos a buscar dentro de un rato. Ese dispositivo... Ese dispositivo móvil a nosotros nos sirvió hace un tiempo en una casa donde lo dejamos prendido, nos retiramos un par de minutos y después en la grabación se escuchan ruidos que no tenían que estar. Bueno, estamos transmitiendo desde un hospital, estamos leyendo los comentarios, la verdad que son comentarios muy buenos, por ahí uno está aprendiendo ese tipo de cosas. Es una página que ha sido creada con este fin de hacer exploraciones urbanas y mostrar ciertos lugares abandonados. Hemos visitado el Cementerio del Norte, hemos visitado el Hospital Militar, estamos cerrando ya esta penúltima transmisión, vamos a tener una más antes que termine el año. La verdad que ha sido un año muy provechoso para nosotros con una aceptación enorme de parte de la gente. Gracias. Quiero agradecer a la señora Ana Peñalba Lobo y al señor Gavir Acevedo que nos han permitido... Sí, aquel... Este...